A la FIL se le cuida, a la FIL no se le ataca, por eso siempre debemos de ser más, muchos más, los que luchemos para que la Guernica esté segura en Madrid, para que Sergio Ramírez pueda regresar a Nicaragua y para que la FIL sea siempre desde Jalisco para México y el mundo. Un presidente más, un gobernador más, yo soy un rector más, pero la FIL, no señores, la FIL es de todos y es para siempre. Sean todos bienvenidos.